¿Qué tal mis queridos restauradores y bienvenidos a un nuevo video? Así es, ya lo vieron en el título, este año también fuimos invitados a participar en el Reciclado Challenge 2019 Este año lo inició Martín Calcaño, que es un amigo argentino que también es make, que trabaja en metal Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y si no lo conocen pueden ir a ver su canal Dando click al enlace que está apareciendo por aquí arriba o por aquí en la descripción también se los voy a dejar Wow, dos argentinos, dos años consecutivos han iniciado el Reciclado Challenge Este año fui nominado por Good Choice, que tiene un canal de prácticamente carpintería Tiene trabajos muy buenos, proyectos bastante interesantes y por supuesto también participó en el Reciclado Challenge Y pueden ir a ver su video también dando click al enlace que está apareciendo por aquí arriba Este fue nuestro proyecto, así que quédense a ver este video de principio a fin para ver cómo realizar este dispensador de licores Reciclado Challenge El Reciclado Challenge se trata de utilizar algunos materiales, productos, etc. que tal vez nos hayan sobrado de algún otro proyecto O que anden rodando por ahí en nuestro taller En este caso lo que utilizaré son unas tablas que parecen ser de tarimas Que andaban por aquí rodando desde que llegamos, no tuvimos que comprar nada de material Están un poco chuecas y sucias pero no importa Al final esto es lo que le va a dar el estilo Voy a tomar dos de ellas y las voy a cortar a 60 centímetros Con ayuda de la caladora, lo estoy haciendo con la caladora Porque quise hacerlo más simple, al final de cuentas creo que todos tenemos una caladora en casa Además de las dos piezas de 60 centímetros Voy a cortar dos piezas de 25 centímetros de la misma Para mí estaban muy anchas por lo que las pasé a sierra Primero a 11 centímetros y luego les di la vuelta para que quedaran a la medida final Y estuviera parejo de ambos lados el corte Y la medida final 10 centímetros Luego con la sierra a 45 grados voy a cortar un pedazo de triplay en dos Para que podamos hacer una fijación de listón francés Ya lo verán al final Y si ustedes no tienen sierra de mesa pueden mandarlo a cortar con algún carpintero Después vamos a lijar todas las piezas como se están viendo El tren de lijado que utilicé es lija del 60, lija del 100 y lija del 120 Para después poder endintar con tinta al aceite color chocolate Una vez endintadas las piezas voy a proceder a armar el rectángulo exterior Y para ello con ayuda del flexómetro voy a apuntalar los tornillos SPAC En las piezas más largas para que queden simétricos ya que se van a ver No me interesaba que se vieran al contrario Siento que les va a dar un poco más ese estilo de madera de pallet O madera vieja o reciclada que es el estilo que estamos buscando Al final de cuentas son parte de la decoración Pero que mejor que hacerlo simétricamente Atornillamos el triplay en la parte superior con el corte 45 Viendo hacia adentro Y una pieza también de triplay en la parte inferior Para que podamos fijar a ellas la siguiente pieza que vamos a construir Una vez armado lo que voy a hacer es aplicar dos manos de barniz base agua Que funciona como sellador y acabado al mismo tiempo que es en mi mate Y lo voy a dejar secar Mientras tanto vamos a lo que sigue Tenía este pedazo de triplay de 9 milímetros por ahí arrumbado Que lo ocupamos para pintar algunas piezas Bueno lo vamos a ocupar para la parte trasera Y en donde vamos a armar el fondo de este dispensador Lo recorto a la medida interior del rectángulo que previamente armamos Y le doy una lijadita Después voy a cortar otros tres pedazos de madera de pallet Al total de la altura que en este caso son 56 centímetros Los junto y les aplico pegamento Para después colocar el triplay de 9 milímetros por la parte de atrás Y fijarlo con unos tornillos que van a quedar de manera provisional Para que lo sujete mientras el pegamento seca Una vez seco el pegamento retiro los tornillos Y corto el excedente de la madera de pallet Con ayuda del triplay Si ustedes quieren le pueden pasar un poco de cepillo Si es que tienen Si no, no pasa nada Mientras entre bien No se va a ver mal Con ayuda de un soplete Voy a dar el efecto quemado a la madera Este efecto me gusta mucho Nunca lo habíamos hecho en el canal Y que bueno que se dio esta oportunidad Porque la verdad se ve bastante bien con este estilo Como pueden ver a estas tablas no les di ningún acabado Simplemente las coloque adentro del marco que hicimos previamente Y las atornille por la parte de atrás Porque precisamente lo que ya les dije anteriormente Es para mantener este estilo de viejo, de quemado Se ve padre ¿no? Ahora vamos con la tubería Voy a ocupar estas piezas que me sobraron del closet Estilo industrial que hicimos previamente en el canal Y voy a añadir algunas piezas más que me hicieron falta Aquí pueden ver todo lo que estamos utilizando Para unir las piezas es importante que si le pongamos cinta teflón A las uniones o a las roscas más bien que vamos a ir ensamblando Porque si ustedes lo quieren ocupar realmente para servir Se les puede llegar a derramar por las uniones Entonces es importante la cinta teflón Vamos armando todo Aquí lo pueden ir viendo paso a paso O pueden hacer el diseño que ustedes gusten Este es el que yo vi y me gustó bastante Y algo que les tengo que comentar es que yo no lo voy a ocupar Para que baje el líquido Yo sé que muchos de ustedes van a decir Que si lo estoy fabricando es para eso Pero honestamente no me gustaría que el licor que voy a poner Cambie de sabor por culpa de la tubería Entonces simplemente va a ser como una especie de adorno Por cierto se me olvidaba Si ustedes si lo van a ocupar para que baje el líquido por esta tubería Antes de colocar el niple y la brida Es importante que al niple le coloquemos un corcho Para que el líquido no pase hacia atrás Y se esté regando Lo presionamos bien y después simplemente lo cortamos Con un exacto Este corcho es del número 5 Y lo pueden conseguir en donde venden botellas En papelerías, etc Le volvemos a poner cinta teflón Y lo volvemos a colocar Ahora sí, ya está listo Antes de fijar la tubería Corto una pieza adicional de 25 centímetros Que es el ancho del cajón Y esta sí la voy a quemar Más aún O sea, es decir, se va a ver bastante negrita Porque quiero que rompa con el diseño Es decir, que rompa con las líneas Y además me va a ayudar para dar un poco más de altura A la tubería Y que así la botella no vaya a chocar con el marco La coloco a unos 15 centímetros de separación desde la base Ustedes pueden tomar la altura que deseen Esta es la medida que me gustó a mí Y la fijo cuidando que quede bien centrada Y que quede estéticamente bien colocada Refiriéndome a los tornillos El licor que a mí me gusta tomar de vez en cuando Es el ron En esta ocasión Apleton no nos patrocinan Y me apoya este video Pero me gustó mucho la botella Y me gustó el detalle del vaso Así que elegí este licor Para poder colocar el vaso Sin que corra riesgo de caerse Me voy a ayudar de una alcayata Como la que están viendo Y la voy a forrar Con cinta de aislar color negro Así va a quedar Esto se puede hacer con un termofit Con algún hule, etcétera Inclusive hay alcayatas que ya vienen Forradas de plástico negro y azul Las he visto Pero bueno Esto es lo que yo tenía Y no quería comprar más Así que Es un proceso muy sencillo Coloco el vaso Y exactamente En la parte superior del vaso Muy pegado al borde Hago una marca con el tornillo Para después Atornillar Y generar una guía Para poder introducirla al cayata Sin ningún problema Ya solamente la colocamos Hacia abajo Y voilà Con esto el vaso Ya no se nos va a caer Hacia el frente Se los aseguro ¿Recuerdan la pieza de triple A De 19 milímetros Con corta 45 Que nos sobró? Bueno esta es la que vamos a fijar A el muro Bien niveladita Y con el corta 45 Viendo hacia la pared Esto para que Ahí mismo se enganche La que ya está En la parte trasera De nuestro dispensador Lo fijamos bien Y simplemente Lo colocamos Que fácil ¿No? Se acerca el día del padre En México Así que esta puede ser Una buena excusa Para fabricarle un regalo A tu papá A tu abuelito A tu tío A tu amigo A quien sea Que le quiera celebrar El día del padre Y te lo aseguro Que va a quedar encantado Inclusive Aunque no le guste Tomar licor Como pieza de decoración Se ve bastante bien ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video ¿Qué onda? ¿Les gustó? Pues ahora me toca a mí nominar a dos canales Y en esta ocasión voy a nominar a dos canales que están empezando Pero que están bastante prometedores El primero que quiero nominar es a Kelly Blocks Una amiga de Colombia que también hace fabricaciones con metal, madera Y que su canal está bastante bueno Por aquí va a estar apareciendo el enlace también Y el segundo es Herrería Guasimo Haciendo Herrería Guasimo creo que se llama su canal Todos los enlaces y todos van a estar en la descripción de este video Y así que si ustedes ya siguen a estos dos canales Vayan a avisarles que los restauradores los han nominado Conozcan sus trabajos y apoyen a toda la comunidad Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Si les gustó este video no olviden dejar su like Y por supuesto suscribirse Por aquí abajo van a estar apareciendo el botón de suscripción La tienda en línea de Bricosoluciones.mx Y algunos videos que podrían ser de su interés Nos vemos hasta el siguiente video Chao